Guillermo, ¿cómo te va? ¿Está nervioso Guillermo? Relajá, vamos a comer paella, está todo bien. Una de las cosas que creo que a esta altura, yo ya lo dije muchas veces y alguno se debe acordar, que soy muy fan del vinagre. Mal soy fan del vinagre. Todo es mejor con un poquito de vinagre. Se equilibra mucho mejor. ¿Y vos te dedicás a esto hace cuánto? Y en realidad que hacemos vinagre, fue una consecuencia para poder hacer los demás productos que hacemos, necesitamos tener vinagres. Entonces empezamos a hacer vinagres orgánicos para poder certificar. Porque era difícil encontrar el producto. Ahora vamos a ir al orgánico y cosas. Pero empezaron a hacer el vinagre porque necesitaban la materia prima. Exactamente, para poder procesar. Y empezamos muy de a poquito con el vinagre manzana, hará unos 7 años. Y después hicimos con el de vino y bueno, ahora estamos haciendo de alcohol y un... ¿Y a quién le gustó el... Algunos, seguro. Pero yo quiero hacer una salvedad que es, cada vez que hablamos con un productor y la pregunta es personal, la respuesta siempre, siempre, siempre es plural. Yo le pregunté, ¿cómo empezaste? Y él dijo, arrancamos. Porque todo esto se hace... En equipo. Son un montón de personas que trabajan. Entonces, hay alguien que le tocó encarar el vinagre. Porque hay todo un proceso, hay todo como una... Hay una mística alrededor del vinagre, para los que somos fans también del vinagre, que es que en un momento te empieza a gustar lo que pasa. Te empieza a gustar la madre flotando. Descubrís las bacterias, las transformaciones, las fermentaciones. Porque antes ustedes cocinaban nomás. Sí, cocinábamos. Ahí empezaron a fermentar, que era otra película. Y en realidad, me encanta el vinagre, porque mi abuelo, como Tano que era, hacía vino en su casa y hacía vinagre. Y como que el vinagre vino tinto, te queda ese sabor de la infancia. Y no es fácil de conseguir uno rico. Sí, sí. No es nada fácil de conseguir uno rico. Y ustedes lo que tienen es una línea de productos que tiene una certificación orgánica. Orgánica, sí. ¿Cómo es el proceso para conseguir una certificación orgánica? Resumido, si querés. Sí, bueno. Tenés que empezar. Nosotros, como muchas de las materias primas, las producimos, no sé, tomate, ajíes. Entonces tuvimos que certificar la tierra, el campo. Tres años antes de empezar a producir. O sea, son cosas que hay que planificarlas bastante. Sí. Certificamos el campo. Y una vez que pasaron los tres años, empezamos con la certificación de la fábrica. Porque tienen que esperar tres años para que hagan todo el ciclo, que todo lo que podría haber, que no haya sido, era. Y ustedes tienen, decime de los productos que tienen acá, ¿qué productos tienen vinagre? Y casi todos. Casi todos. Porque el vinagre es como un conservante natural. El vinagre... La picante dulce, la sweet chili, tiene vinagre. Después tenemos acá unas reducciones que también tienen. Todo vinagre. La mayonesa lleva vinagre. Todos los productos que tienen. La mayonesa tiene vinagre. Esta que está acá, ¿qué es? Es una mayonesa vegana. La mayonesa vegana también tiene vinagre. Los hummus también tienen. Todo lleva vinagre. Todo lleva vinagre. Es un conservante natural, hace que se mantenga, se pueda mantener el alimento adentro del frasco. Ok, para qué te quería abrir este. Este es de manzana, ¿no? Este es vinagre de manzana, que está vivo, porque es sin filtrar y sin pasteurizar, con lo cual las bacterias acéticas están vivas. Eso, contale a la señora. Y bueno, como decía Diego... ¿Qué quiere decir que el vinagre está vivo? Como hablaba Diego hace un rato de los probióticos, bueno, acá las bacterias están vivas. Primero usamos levaduras para hacer la sidra. Bueno, muchas gracias. Para hacer la sidra y luego empiezan a actuar las bacterias acéticas que empiezan a... Es vinagre de sidra de manzana, que es el que hay que... Para fermentar, o sea, para lograr el alcohol, lo sacas a través del azúcar de la manzana. La primera es una fermentación alcohólica y después de eso viene la fermentación acética, que es donde los alcoholes se transforman en ácidos. Pero el vinagre de sidra de manzana es el que, si alguno en su familia está haciendo un cambio de alimentación, van a ver que en todas las recomendaciones está vinagre de sidra de manzana, que no es el que a veces conseguimos en nuestro mercado como vinagre de manzana, es otro. Sí. Tiene como una cortadita antes, digamos. Sí, es sidra. Se hace la sidra y se deja ahí. Claro, tenés que lograr el alcohol. Y es muy bueno también hacer, hay unas bebidas que se llaman shrubs, que es el vinagre de sidra de manzana, agua, y lo tomás y le agregan o un almíbar o un poquito de miel o algo y se van armando eso, pero que es agua y un vinagre muy sabroso. Y hace bien porque, después lo vamos a chequear con nuestro doctor para que verifique, que cuando vos ingerís algo con vinagre antes de comer la comida, tu curva de glucemia baja. Ah, mirá. Entonces, cuando querés calmar los ánimos, con cosas que tengan vinagre antes. Por ejemplo, yo soy fano y vamos a hacer papas y las tengo ahí, las papas fritas con vinagre, que los ingleses comen. Entonces, ¿cuánto es la línea de productos que tienen? Bueno, tenemos como 30 productos. 30 productos. ¿Y cómo los desarrollan? Mirá, yo en realidad soy arquitecto y me gusta, aprendí en la facultad la creatividad. Eso. Es más, estoy feliz de haber conocido este lugar que lo estudiamos en la facultad. Y, bueno, apliqué la creatividad que me dio la facultad a esto. Siempre me gustó cocinar, mi abuela era cocinera, las dos. Y mi mamá no, maestra, pero siempre se cocinó en mi casa. Y, bueno, es como que te van transmitiendo eso y siempre me gustó el campo. Y, bueno, empecé... Fueron probando. Probando y así arrancamos. Y a ver, probemos esto, profesor. La verdad que la línea es espectacular y empezaron a hacer distintos productos. Por ejemplo, este es el hummus. Hay un hummus de garbanzo y un hummus de porotos mungus. Este debe ser el de mungus. Sí. Que es más denso. Sí, absorbe mucha agua. Y este es el de garbanzo. Sí. Que es más cremoso. Y esto no es fácil de lograr una textura buena con un hummus en un frasco. No, y además lo que digo yo es que... Y una estabilidad. Tiene que durar un año ahí dentro de ese frasco. Tiene que conservar un año sin alterarse y, bueno, sin bacterias, digamos, o sea, inocuo. O sea, y acá esto es para los que están ahí. Y vos podés hacer hummus en tu casa, buenísimo. Vas a comprar hummus, busca que tenga etiqueta. Seguro. Que sea un producto con registro. Porque son de los que son, que vienen cerrados al vacío. Es un producto seguro. Claro, es un producto seguro porque no tiene ninguna bacteria de las malas. Claro. Porque tienen una planta donde no lo pueden hacer bien. Entonces, yo me voy a llevar uno de los vinagres. El de vinagre de vino que lo tenía acá. ¿Cuál era? Pará. Ese. No, ese es el de la melaza. Pará. Este. Ahí está. ¿Dónde los encontramos? ¿Y la gente cómo puede? Estamos en tiendas pequeñas. ¿Y el arroba cuál es? En el arroba Pampa Gourmet. Estamos en arroba Pampa Gourmet y arroba Pampa Gourmet punto delivery. Y, bueno, ahí nos encuentran. Y ahí pueden elegir toda la línea de productos. Muy bien. Yo me voy a llevar esta y esta que le va a quedar bien a todos. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Un placer, ¿eh? Gracias. Salud. ¡Vamos acá!